¿Quién canta en estos días? Le diré, ¿cuántos artistas han usado mi machete micrófono? Corrigé vos. Lo sé cantar. Y esta cosa te hará bailar como Britney López. ¿Y qué es lo que me toca a mí? Con esto podrás tocar como Angus Van Santana. ¡Genial! ¡Ahora acaben con ellos! ¡Ahora acaben con ellos! ¿Dónde? ¿Huh? ¿Y por qué? ¡Ahora en español! Corre arriba, saltaba de boca a otro lugar. Esta es la de... ¡Sueños! ¡Ahora acaben con ellos! ¡Ahora acaben con ellos! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tienes esa cara de espantado? Malas noticias. No le puse baterías a esta cosa. Perro espía del año. ¡Acción! ¡Otra vez! ¡Listo! Mejor repítelo, esta no cuenta. Por favor, estense quietos, no podemos iluminar. ¡Ups! ¡Mi precioso! Se acerca la zona del destino. Alexa, recuerda que tienes que decirlo con más seriedad. Ah, sí. Se acerca la zona del destino. El radio donde todo es la desaparición. ¡Ya! Ya va. Se acerca la zona del destino. Donde todo... No, ya. ¡Es que no sé! Juni, ¿eres un tonto? ¿Qué seguía? ¡Es que no sé! ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué? ¿Te dolió? Correcto. Todo bien. Vaya, 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 vaya... ¡Woo! ¡No eres un hombre fácil de encontrar! Tú y tu isla de... ¡Licky, Leaky! Me llamo Dinky. Dinky Winks. Oí que tenías un lugar estupendo aquí. Bueno, creí que podría interesarte cierta... propuesta de negocios. ¿Listo? Parque temático. Imagínate. Familias en safari. Criaturas locas corriendo por todas partes. ¡Qué raro perro! ¡Wow! Chiquillos, sigue a los grandotes, ¿ah? ¿La haríamos bien juntos o qué? Gracias.